¿Cómo te llamas? Llámame asistente de Google. Ok Google, ¿eres mejor que Siri? Cada una es buena en lo suyo. Ok Google, ¿eres Skynet? Por suerte, no. Skynet es más de aniquilar que de ayudar. Sería un asistente de Google penoso. Ok Google, por eso te quiero. Tú tampoco estás nada mal. Y antes de comenzar queremos recordarte que tenemos activo actualmente un sorteo de un iPhone X de 256 GB. Si quieres saber cómo participar, abajito tendrás el enlace en la descripción de este vídeo. El asistente virtual de Google ya está disponible en español, español latino, castellano, cualquier variante en español disponible para todo Android en general. Así que vamos a ver cómo instalarlo. Muy sencillo y también ver algunas que otras preguntitas curiosas para ver qué puede hacer este nuevo asistente de Google. Necesitamos tres cositas para nosotros poder instalar Google Assistant en español. La primera de ellas es tener Android 6 Marshmallow o superior. La segunda es tener una pantalla HD. Y la tercera es tener un giga y medio de RAM mínimo. Instalando la aplicación directamente de Google Assistant que la vas a encontrar directamente aquí abajito en el post. Le damos acá a instalar y ya no hace falta hacer lo otro porque es un poco bastante más complicado. Una vez que estamos acá le damos acá a abrir y ya nos aparece acá ya pues todo lo que puede hacer. Entonces le damos acá a siguiente y ya dice que digamos tres veces OK Google, OK Google y OK Google. Aquí le damos acá ya finalizamos OK Google y le damos acá a aceptar. Nos pide el patrón o la contraseña y listo. Ya así de esta manera tenemos Google Assistant. Ya le damos aquí a siguiente, siguiente para configurarlo. Y ya ahí lo tenemos. Entonces bueno, es muy básico. Nosotros con el teléfono ya lo que ha dado decimos OK Google. Y ya se habilita. Entonces aquí podemos decir ¿Qué puedes hacer? Aquí tenemos juegos, respuestas, deporte, música, podemos hacer muchas cosas. Alarmas, entretenimiento, llamadas y bueno. Acá ya directamente podemos ir tocando para ir hablando con el asistente. O directamente podemos ir diciendo OK Google, ¿cómo estás? Estoy genial. Gracias por preguntar. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, me puedes ayudar. Te puedo ayudar con muchas cosas. Por ejemplo, puedes... Activa la alarma en 20 minutos. Muy bien, ¿a qué hora? A las 20 y 50. Cuenta. He hecho. He programado la alarma para mañana a las 9 menos 10. OK Google, desactiva la alarma. Puedes hacerlo en la aplicación de lo... Sí, podemos hacerlo directamente. OK Google, llamar a papá. Llamando a papá móvil. Aquí comienza la llamada y súper chévere. Podemos enviar mensajes también. Enviar WhatsApp. ¿Con quién quieres traer? Aquí nos pregunta con quién y mensaje y también lo tenemos. OK Google, ¿quién es mejor, Siri o tú? Cada una es buena en lo suyo. OK Google. OK Google, ¿cuántos años tienes? Soy joven, pero sobradamente preparada. ¿Cuántos idiomas hablas? Soy poliglota. Podemos hablar en otro idioma tocando helicóptero. ¿A qué hora sale el sol? El sol sale a las 7 y 44. ¿Qué tiempo hace hoy? Esta noche va a haber 7 grados con cielo despejado en abrera. ¿Qué distancia hay de aquí a Barcelona? La distancia en coche entre tu ubicación y Barcelona es de 39,2 kilómetros. ¿Eres chico o chica? Mi género es binario. Codificado en ceros y unos. ¿Eres homosexual? Soy muy joven. Todavía no he definido mi identidad. Juguemos a la serpiente. Jugamos a la serpiente. Y aquí ya, por ejemplo, podemos jugar. Se puede hacer infinidad de cosas, abrir la cámara, por ejemplo, directamente con el asistente, pues poner alarmas como vimos anteriormente. Despiértame en 20 minutos. Vale, he programado la alarma para las 9 y 49. Y la ha puesto perfectamente a las 9 y 49. Es una maravilla. Bueno, amigos, así de fácil se puede instalar Google Assistant en español. Así que esperamos que te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu me gusta. Y no olvides también suscribirte a este canal. Nos vemos. Chao.